Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante Barranquillera Shakira aún parece que sigue en Londres haciendo música con su equipo de trabajo. Recordemos que el pasado domingo la cantante fue vista en la Fórmula 1, fue la sensación de todos los asistentes al evento, ya que como todos sabemos, animó a Lewis Hamilton, con quien se le relaciona sentimentalmente hace un tiempo. De acuerdo a un medio de noticias de Gran Bretaña llamado The Zoom, publicó en su más reciente emisión del 11 de junio un artículo sobre Shakira y Lewis Hamilton, en donde titulan de la siguiente manera La noche salvaje secreta de Lewis Hamilton y Shakira después del Gran Premio de Gran Bretaña. Seguidamente empieza el artículo, Lewis Hamilton y Shakira parecen no poder mantenerse alejados el uno del otro, a pesar de intentar distanciarse de los rumores de que están saliendo. Shakira voló al Reino Unido especialmente para ver al piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton salir a la pista el domingo. Se puede revelar en exclusiva que después pasaron la noche de fiesta juntos en la capital, en el lugar frecuentado por las celebridades, Tate London. Un periodista dijo que después de ver a Lewis llegar de tercero en Silverstone, Shakira se unió a él para una fiesta masiva en el club nocturno Tate. Estaban juntos en una mesa VIP en el lugar y se vio a Shakira enfrascada en una conversación con Lewis, así como con varios otros miembros de su equipo. Parecía estar divirtiéndose mucho y estaba bailando cerca de la mesa, donde había estado sentada con Lewis. Shakira dio por terminada la noche alrededor de las 3 y 30 de la mañana y un chofer la recogió y la llevó de regreso al Hotel Café Royal. Lewis fue más duro y se quedó afuera de la discoteca hasta las 6 de la mañana y se fue a su hotel a tomar un trago. El espectador agregó, para dos personas que dicen que no hay nada romántico entre ellos, parecían muy cariñosos y cercanos. Harían una gran pareja si dieran el paso. Shakira se separó de su expareja, el futbolista español Gerard Piqué, el verano pasado, después de que él la engañó con Clara Chia Martín. Por su parte, Lewis ha estado oficialmente fuera del mercado por un tiempo, pero se le ha relacionado con una serie de mujeres glamurosas. En las últimas semanas se ha visto a Shakira animando al piloto de Mercedes Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en el Gran Premio de España y Miami, donde se unió a él en un viaje en barco de lujo. También fueron vistos disfrutando de una cena acogedora en Barcelona, poco después de que Lewis terminara la carrera. Si tuviera la oportunidad de beber y cenar con Shakira, le pediría matrimonio enseguida. En cuestión de minutos, comentaban sus seguidores que no perderían la oportunidad. Finaliza el artículo. Pensemos y analicemos la situación. Ese es un tablo día de Londres e Irlanda muy famoso y muy certero en sus publicaciones. De hecho, casi nunca se equivoca. Si esta información publicada es verdad, es muy probable que Shakira y Lewis Hamilton hayan pasado toda la noche juntos. Para mi parecer, Shakira sí está en una relación sentimental que ya ha pasado a mayores. Lo que pasa es que los dos famosos no se atreven a contarlo al mundo. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.